Aprendimos a quererte, desde la edad de la altura, por su amor, le puso siempre a la frente, por fin, si no hablas, a engañarme tan pareja, de tu querida presencia, de la bandera, de la bandera. Viene quemando la brisa, con sol es la primavera, para plantar la bandera, con la luz de tu sonrisa. Aprendimos a quererte, desde la edad de la altura, por su amor, le puso siempre a la frente, por su amor, le puso siempre a la frente, por su amor, le puso siempre a la frente. Viene quemando la brisa, por su actividad, con sol es la pequeña, que es la pequeña... En fin, en fin, en fin, con soles de primavera, para plantar la bandera. Con la luz de tu sonrisa, y aquí se queda la mirada, la entrañable transparencia de tu querida presencia. En fin, en fin, en fin, con soles de primavera, para plantar la bandera. En fin, en fin, en fin, con soles de primavera, para plantar la bandera.